Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Bransito y hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y esta vez vamos a ver un tutorial bastante sencillo sobre las diferentes medidas defensivas que hay en Minecraft. No vamos a ver todas, pero sí que vamos a ver algunas que desde mi punto de vista son bastante útiles y nos van a ayudar a la hora de querer defender al menos un poco nuestro castillo. Pues bien, la primera de todas es la más simple, es la que tenemos aquí y es bastante cara. Como veis necesitamos muchísimos pistones de estos, necesitamos muchísimos repetidores, hay que hacer alguna que otra cosa para que estos pistones de aquí se activen, porque ya sabéis que la corriente no va a poder llegar aquí en ningún momento y por lo tanto la tenemos que llevar por detrás, como estáis viendo aquí a través de los cristales que los he puesto precisamente para que veáis como son las conexiones. Entonces cuando nosotros encendamos esto, la corriente pasará por este bloque y vendrá por aquí, activará estos dos pistones y lo mismo para el bloque que tenemos aquí. Es muy fácil de construir, nuestra casa estaría por aquí dentro, dentro de este perímetro y nosotros lo único que tendríamos que hacer sería activar una palanca que lo que nos diera la posibilidad es de tenerlo así para que los mobs no entren o ponerlo así para que nosotros podamos salir y podamos ir a cualquier sitio. Bastante sencillo y bueno, la verdad es que no es que me guste mucho, de todas formas lo que sí que se puede hacer es por ejemplo sustituir en vez de pistones pegajosos poner pistones normales, es decir, de estos pistones que tenemos aquí y poner a lo mejor un bloque de arena o de grava. ¿Por qué de arena o de grava? Porque simplemente lo único que necesitamos es que baje el bloque y ya está. Vamos a ver cómo funciona exactamente. ¿A qué nivel estaría el suelo? Pues el suelo estaría justo a este nivel. Como veis, por aquí se puede pasar, es como una valla, nosotros podemos pasar y los mobs pueden pasar pero cuando lo tenemos activado no se puede pasar. Bastante útil. Y como veis, cuando le volvemos a dar, baja. El siguiente de todos los métodos son torres defensivas como las que tenemos aquí. Dentro de ellas lo que habrá será un Slum Golem que lo que tendrá será visión entre los cuatro ángulos. Lo que pasará es que cuando aparezca un mob, que vamos a empezar a hacer pruebas ya, cuando aparezca un mob lo que hará será empezar a dispararle. Vamos a ver dónde teníamos los mobs y por ejemplo un zombie y vamos a hacer timeset night. Perfecto. Y vamos a ver que no aparezca. Vale. Tenemos aquí al mob y como veis se está empezando a dispararle y es bastante fallón, no tengo ni idea de por qué falla. Vale. Y como veis le va apartando. Si nosotros, si se acerca un zombie lo que hará será alejarlo y la cosa es tener varios y que funcione correctamente. Bueno, no sé por qué ahora. Vale. Vale, no sé. Pues eso, tener diferentes torretas defensivas con los Snow Golems que tenemos aquí. ¿Defensa para los Skeletons? Pues simplemente yo lo que haría sería poner, por ejemplo, si en el caso de que sea un Skeleton o lo que sea poner a lo mejor botones aquí a los lados, que por ejemplo si falla una flecha o a lo mejor poner aquí una Pressure Plate y en el caso de que venga un Skeleton pues se active esta Pressure Plate y a lo mejor un Pistón baje al este para que no se dañe. Una cosa bastante rara. Vamos a ver si funciona exactamente. Vamos a ver cómo funciona. Timeset Me. Vale. Perfectamente. Se están quemando todos los mobs. Aunque. Vale. Peaceful. Vamos a hacerlo de forma rápida. Ponemos esto aquí. Pa. 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 Vale. Por aquí no debería poder salir. Perfecto. Y lo que tendríamos que hacer sería simplemente ya sabemos que cuando un Skeleton da una flecha podemos tener la suerte de que dé justo aquí y se active un Pistón que haya justo debajo del 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 ah del Snow Golem este y y que baje. A ver. Vamos a ver cómo funcionaría. Pa. Le damos aquí. Esto debería estar normalmente activado. Vamos a verlo. Normalmente activado. Como podéis ver aquí. Esto es totalmente en directo. y muy importante la corriente de Redstone que la vamos a llevar por aquí eh si por aquí justo tendríamos que subir a lo mejor vale entonces la cosa sería si un objeto cae por aquí se activa el Pistón lo que sería lo que haría es bajar el Snow Golem bajaría y ya no habría ningún esqueletón que le diera hay que currarse este sistema la verdad porque he encontrado encuentro varios problemas a ver si así se activa perfectamente como veis sube y eh vamos a hacerlo rápido vamos a ponerla mmm si es bastante curioso bueno hay que currárselo el siguiente de todos los sistemas quería más o menos como veis aquí es eh que cuando está en movimiento en este caso el Golem estaría en movimiento y lo he probado con agua pero como evidentemente ya sabéis que no que no funciona con agua ya que los Snow Golem mueren lo que sí que podemos hacer con agua es tener aquí a un Arya y un Golem y por aquí arriba tendremos pues a lo mejor eh esto se rompería por ejemplo y lo que tendría la posibilidad el Snow Golem el Iron Golem es de salir por aquí y no sé si afectaría el que les diera a los zombies que se acercaran estaría bastante bien tener una defensa de ese tipo y según nosotros quisiéramos tenerlo en un sitio o en otro en un pabellón o en otro simplemente le damos al sitio donde queremos mandarle y el agua le mandará y ya está muy simple con los Snow Golems como veis simplemente le damos así aunque he probado con los diferentes zombies que hay y pues la verdad es que es bastante patético porque no acierta ni una y bueno el siguiente de los modelos ya no va dirigido a zombies ni ni a creepers ni a ningún mob ni a ningún mob simplemente va dirigido a los a los endermans como bien sabéis los endermans no pueden atravesar las paredes que estén cubiertas con agua como vamos a ver ahora mismo entonces este sistema se basa simplemente en eso estos dispensadores están llenos con cubos de agua cubos de agua y cuando le demos vale y cuando le demos al botón va saldrá una cortina de agua los endermans no podrán entrar pero lo que nosotros podremos hacer y esta es la magia del invento es ver todo lo que hay justo delante como veis se ve muchísimo mejor por aquí y no sé si sería muchísimo mejor hacerlo justo dentro de tu casa para que vieras todo lo que hay fuera porque como veis a través del agua el hielo se ve absolutamente transparente y es muy muy una buena defensa una muy buena defensa la verdad a mi me gusta y cuando queramos desactivarlo simplemente le damos a este botón absorberá el agua y todo normal el siguiente diseño simplemente es ya sabéis que ahora dentro de los dispensers si colocamos un mechero lo que hará será quemar el bloque que tenga justo a su lado lo que tendremos que hacer simplemente es darle aquí y como veis se quema pero claro nosotros aunque le vayamos dando varias veces no se va no se va a apagar no va a pasar nada y tendríamos que mover esta roca para que se se apagara o tendríamos que apagarla dándole puñetazos pues lo que yo he ideado más o menos es un sistema que está bastante bien que como vemos aquí lo primero de todo esto sería para activar las defensas cuando activemos las defensas todo estará todo se activará como veis bueno aquí no hay ningún mechero lo tendríamos que poner pero bueno para que veáis la demostración simplemente esto está bien como veis activamos las defensas se enciende y cuando las queramos desactivar simplemente le damos aquí unos pistones subirán y se apagarán por aquí pasaríamos perfectamente el nivel de la tierra estaría por aquí y como veis esto estaría rodando el perímetro y ya está y los mobs aunque quieran pasar se quemarían bastante útil la verdad y bueno sé que hay muchísimas más defensas tipo de tener a lo mejor a un Iron Golem encerrado o tener gatos cerca de tu casa para ahuyentar a los Creepers pero desde mi punto de vista las más ofensivas y defensivas en este caso son defensivas y ofensivas a la vez este no tanto porque los Endermats no se van a atrever a entrar esto es más bien defensiva pero bueno en general las más ofensivas y defensivas son estas que tenemos aquí y que desde mi punto de vista valen para todo tipo de mobs y son muy muy útiles así que nada yo creo que hasta aquí ha llegado todo este pequeño tutorial todo este pequeño repaso sobre algunas de las medidas defensivas que existen en Minecraft y nada espero que os haya gustado like y favoritos si es así suscribiros para muchísimo más y un saludo y hasta el próximo vídeo adiós